Candela Serrat, hija del gran maestro Joan Manuel Serrat, se ha dado el sí quiero con el actor Daniel Muriel. Así lo han mostrado los dos intérpretes en sus respectivos perfiles de Instagram, donde han publicado dos fotos en las que se muestran muy sonrientes tras haber oficiado su relación. La felicidad de lo feliz es felicísima, ha escrito Dani Muriel junto a su fotografía. Serrat y Muriel anunciaron su compromiso el pasado 1 de enero y todos sus seguidores pudieron conocer la noticia después de que los dos publicasen en Instagram una tierna instantánea de sus manos agarradas con el anillo de compromiso. Candela y Daniel iniciaron su relación hace casi tres años, cuando compartieron Shed en el rodaje de la serie Seis hermanas. Desde entonces se han convertido en una de las parejas de intérpretes más consolidadas del panorama nacional. Aunque hayan intentado llevar su relación de manera muy discreta en algunas ocasiones, los ya marido y mujer no han dudado en mostrar su amor públicamente en las redes sociales.